bienvenidos a un capítulo más de que tal jama y ahorita estamos shihaukai yo quería realmente un tipa kai pero acá mi amigo al oso le ocurrió qué significa la palabra kai kai en chino significa pollo pero toti sabes qué significa la palabra shihaukai o tipa kai shihaukai en realidad me están diciendo acá la gente de shifaukai saludos para ellos que es el nombre de un ministro pero tipa kai significa rey del pollo que te parece entonces entonces todo eso quiere decir que cobra kai es la cobra pollo no en serio o sea que el pollo es cobra o cobra es pollo oye qué